Mucho la atención, estremecedor lo que cuenta también, lo que relata este hombre, autor confeso de un triple asesinato que descuartizó a esta familia en el Brasil. Hemos conversado con un especialista psicólogo que nos cuenta sobre su comportamiento. Nunca pensé en asesinarles a ellos. Ha sido un momento de rabia y fue como un accidente. Fue una pelea con Zeynaldo. Zeynaldo estaba abajo, en el taller conmigo. Ahí empezó la pelea. Su esposa estaba arriba. Fue arriba cuando ella quiso llamar a la policía y dijo que me iba a acosar con la policía y empezamos a discutir con ella. Esta es la confesión que realizó Gustavo Santos Vargas con relación al macabro crimen que cometió el pasado 23 de diciembre cuando mató a una familia entera en el Brasil. Pero, ¿qué clase de persona se esconde detrás de estas palabras tan serenas y aquella mirada perdida? Para el psicólogo Rashid Guardia, este es un caso más donde el autor del crimen tiene un serio trastorno psicópata. Es frío y calculador, aunque no lo parezca. La ecopraxia tiene formas que uno puede identificar en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, que cambia su forma de ser. Es una vez más agresivo, es una persona desinhibida, con mucha facilidad se irritan, son agresivos. Y hay un detalle que es muy interesante por el cual puede armarse todo un bollo que se llama ecopraxia. La ecopraxia es cuando insultan de forma continua o de forma fácil. La incapacidad de adaptarse a las normas y la conducta emocional inadaptada provoca desinhibición por parte del sujeto. Esto quiere decir que no le importa lo que hizo ni las consecuencias. Él puede, qué sé yo, hacer cualquier cosa y no siente absolutamente ningún peso moral. Desinhibición, por ejemplo, en este caso, puede matar, el niño llora, entonces, ¿qué hago? Procedo a eliminarlo. Es como que no importa. Lo que sufre Gustavo Santos Vargas es el síndrome neurocomportamental del circuito órbito frontal en su nombre científico y no tiene cura. Solo se podría realizar un tratamiento, pero es muy complicado que una persona con esta condición cambie su forma de ser.